uno de los imputados Raúl. Sí, estamos con el doctor Arnaldo Yusio, el ex ministro también, y fue uno de los afectados por esta imputación presentada ayer por Aldo Cantero, los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti. Buenas tardes doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está Raúl? No sé, ¿con quién estás? Con Liz Acosta, doctor. Ah, ya, ¿cómo te va Liz? ¿Qué lograste leer esta imputación en tu contra? ¿Cómo respondés? Sí, 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 tuvimos, estuvimos leyendo entre ayer y hoy, ¿verdad? Porque lamentablemente hasta ahora no estamos contando con copia de la carpeta fiscal, ¿verdad? En teoría, pues, hace meses que se inició, eh, y tendríamos que haber ya accedido a la información suficiente que nos permita también ejercer una debida defensa, ¿verdad? Sin embargo, según lo que nos comentaron Carlos Arrey y René Fernández, las veces que ellos se constituían para verificar el estado de la carpeta o acceder a copia requerida ya en su momento, nunca estaba el fiscal, eh, o la carpeta estaba en su despacho, el fiscal estaba en la audiencia, con juicio, eh, era imposible, imposible conocer lo que la fiscalía estaba haciendo, ¿verdad? Eh, eh, es un mismo, mismo modo operandi del caso que a mí me iniciaron, eh, eh, el año pasado, ¿verdad? Te escucho con, con eco, escucho mi propia voz. Ahora vamos a mejorar eso, doctor. Vamos a mejorar eso, doctor. Doctor, usted fue citado para una indagatoria, sabía que estaba siendo investigado, ¿se le comunicó eso? No, absolutamente, nadie, ninguno de nosotros, eh, evidente, mencioné por eso que era el mismo modo operandi, porque, eh, lo propio había ocurrido con, conmigo, ¿verdad? Cuando habíamos, le habíamos solicitado a, ilegal, el, eh, la copia de la carpeta fiscal, eh, él sale con una resolución, así, firmada, donde dice, eh, que no podemos entregarle todavía porque es una carpeta innominada, ¿verdad? Pero había sido hace rato que estaban investigando nominadamente, ¿verdad? Eh, entonces, cuando investigas con trampa, ¿verdad? Ocultando elementos de prueba, eh, evidentemente va a salir mal en algún momento, ¿no? Y acá se está dando exactamente lo mismo, y eso es lo que le cuestionamos al fiscal general que permita que sus fiscales operen de esta forma. Ellos se están convirtiendo en una gavilla que opera directamente a favor del, de, de, del poder político de turno, ¿verdad? Eh, hay, hay, no sé si ustedes leyeron ya la imputación, ¿verdad? Leímos. Hay frases, hay frases así que son muy, este, eh, eh, descriptivas de que la imputación no fue hecha por, no fue hecha por, este, los fiscales, sino que fue presentada en un borrador por lo menos por los abogados de cárcel, ¿verdad? Y justamente se, se dice. Por ejemplo, sí. Perdón, por ejemplo, eh, cuando los mismos fiscales dicen que la, las denuncias que presentamos nosotros, que presentó a Reyes ante la fiscalía y que presentó René Fernández por el caso del avión iraní, eh, 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 dice que simplemente consignábamos datos y hacíamos juicios de valor que no se adecuaban a la, a la realidad, ¿verdad? Es decir, estábamos dando información falsa con respecto a Horacio Cárcel y la firma Tadez, ¿verdad? Esa frase nomás luego denota de que, eh, estos fiscales, eh, adelantaban, se anticipaban, eh, a, a la, a una desestimación de, de, de las denuncias que habíamos presentado en su momento, ¿verdad? Por más de que los fiscales asignados en esas causas no se expidieron nunca sobre las mismas. ¿Por lo menos hay asignados entonces, doctor? ¿Perdón? Que por lo menos entonces hay asignados en la causa que ustedes hicieron, porque creo que hay otros que nunca ni siquiera han nombrado fiscales. Y, mira, realmente desconocido. Yo estimo que después de casi dos años ya habrán designado a algún fiscal, ¿verdad? Porque el caso de la denuncia contra Cárcel, eso pues tenía ilegal, ¿verdad? Él estaba llevando ese, ese caso, porque recuerdo que había ido a la oficina de ilegal con Liliana Alcaraz para, eh, prestar declaración testifical y me encontré allí con el abogado de Cárcel. Entiendo. Doctor, la semana pasada vos declaraste para una, eh, es una inedatoria para un enriquecimiento ilícito, entiendo, o, o, es una información falsa de todo. No, no, no. Se, eh, eh, también me habían citado para esta semana a una, a una indagatoria sobre un supuesto de enriquecimiento. Ah. Pero, no, 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 estoy encontrando ahí el doctor Guillermo Duarte, está tratando de obtener copia de la carpeta fiscal. Eh, se suspendió ya la audiencia, pero al mismo tiempo eh, quiero, quiero entender qué está pasando a Líbera, porque coincide nomás con todos estos elementos que hoy estamos teniendo. ¿Y qué fiscal es el doctor? Y aparece, eh, creo que el fiscal, este que fue, el apellido este es el ex juez, el que, el que era juez le garantía, que era el mismo apellido. Corbeta. Corbeta. Silvio Corbeta. Silvio Corbeta. Eh, allí nosotros, a menos que no se haya incorporado, pero habíamos, eh, en teoría, pues, la contraloría envió ya a la fiscalía la, eh, este, el, el dictamen de correspondencia de mis declaraciones juradas. Entonces, estoy entendiendo por qué la, estoy tratando de interpretarla, ¿no? Para qué esa indagatoria entonces, ¿eh? Doctor, y en esta causa que ahora surge en contra de ustedes, se habla de que ustedes serían parte de un esquema que dice así, textualmente, tendiente a debilitar su figura política, económica y electoral del expresidente Horacio Cártez. Realmente es muy fuerte la acusación, y lo escuchaba a René Fernández en otro medio que él decía, no hay, hay los indicios, hay la hipótesis, pero no hay evidencias de que esto fuera cierto. No, lo que pasa es que, tratando de ser así, profano, tratando de, de, estoy tratando de pensar como una persona que no, no conoce el derecho, ¿verdad? Eh, es decir, no me cabe en la cabeza de que un presidente de la república, como Mario Eduardo Benítez, eh, eh, encabece una estructura formada, ¿verdad? Bueno, eh, para, eh, supuestamente dañar, destruir, descabezar a Horacio Cártez. Eh, y de acuerdo al tipo penal, supuestamente él, eh, impulsó económica y logísticamente a esa estructura, ¿verdad? Y esa estructura está compuesta por funcionarios públicos. Los funcionarios, estos funcionarios públicos, o sea, nosotros, teníamos la obligación de hacer este tipo de denuncias, ¿verdad? Eh, de hecho, Carlos, Carlos Arregui en algún momento comentó que ya se habían presentado como cinco denuncias, cinco informes de inteligencia financiera a la Fiscalía General del Estado para que inicie el proceso de investigación penal. No sabemos el resultado de eso. Antes, inclusive, eh, dentro del caso, creo que fue, eh, llamado por los brasileños patrón, aparece justamente un informe de Oscar Bojanich, en donde, eh, 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 desdibuja el, el informe presentado a la Fiscalía, omitiendo el nombre de Horacio Cártez y compañía de ese informe que recibió, ¿verdad? Por eso él está siendo procesado, eh, hasta ahora. Algo que... Es decir, es decir, eh, es muy difícil sostener un proceso, en un juicio, un, un, una aberración como esta, ¿verdad? Eh, dicen nomás, o sea, la, la, la exposición es genérica, ¿verdad? Fulano está en la cabeza y él es el que orquestó todo con tal de perjudicar. Pero eso lo dice la Fiscalía, parece que, parece que es parte de la denuncia, ¿verdad? Parece que fue el denunciante el que estaba, estaba citando en la, en la... Yo trataba de decir, pues, ¿eso lo dijo el abogado de Cártez o el fiscal? Y es una expresión del fiscal, ¿verdad? Eh, eh, es muy difícil de entender eso. Después de mes, lo de la, lo de la denuncia falsa, ya hablamos, ¿verdad? Porque, eh, también es inadmisible. Yo no recuerdo, Raúl, vos ya sos veterano en, en esta... Mucho más, inclusive, que nosotros, ¿verdad? Sí, yo tanto así, pero... Sí, sí. No, no, yo te conozco desde mucho tiempo, ¿verdad? Pero yo no conozco. Yo sé que se ha intentado en varias ocasiones hacer esto mismo, ¿verdad? Antes de que termine de investigarse, ya presentan denuncia por denuncia falsa, ¿verdad? Sí. La fiscalía, por lo general, rechaza ese tipo de, de pretensión, ¿verdad? Desestima. Y esta, creo que en la primera vez, está abriendo un, está abriendo una, una línea que puede ser muy, pero muy controvertida, porque va a poner en duda todas las, todas las denuncias, que es un poco el plan también. Entonces, yo te denuncio a vos, este, Raúl, después vos, Raúl me denuncia a mí, después entre los dos, otra vez nos querellamos y así, como se embarra todo, hasta que ya no se entienda más qué es lo que está pasando. Y un poco es el plan, es el objetivo de este señor. Y creo que lo último, por lo menos en lo referente a mí, que es el de la filtración. A mí me atribuyen haber filtrado un documento de la Fiscalía de Panamá. Pero expone nomás, esto es la, la Fiscalía, ¿no? Expone, no dice a quién le entregué, por qué medios le entregué y, este, y cómo. En que, o sea, tiene, tiene absolutamente inconsistente, son meras expresiones las que, la que menciona la Fiscalía, es un relato, ¿verdad?, que puede ser un chisme, que hoy está trasuntado en una imputación penal. En este caso, doctor, ¿este es el caso donde el entonces fiscal Rodrigo Estigarría había pedido a los medios saber quiénes eran los que habían redactado los artículos? Es este caso, pero no sé si era Rodrigo Estigarría y creo que el mismo Aldo Cantero, el que, el que había solicitado tanto a ABC como a Última Hora. Sí. ¿Quiénes, quiénes, o sea, las fuentes de información del medio periodístico, ¿verdad? Obviamente ya estaba destinado a tratar de obtener esta información. Ahí tenemos entonces que hay una falta de relato fáctico, ¿verdad? Sí, categórico, categórico. El relato es muy superficial. En general encaja con la conducta, pero demostrar eso, demostrar eso es lo que hoy no lo puede hacer la Fiscalía. Entonces, no sabemos el propósito, no sabemos qué va a ocurrir, porque obviamente estos fiscales no tienen que estar más en esta investigación, ¿verdad? Porque obraron de muy mala fe. Hasta ahora estamos tratando de conseguir copia de la carpeta fiscal y no lo podemos hacer en su totalidad. Doctor, ¿y cómo fiscales de larga trayectoria cometen un error de imputar por denuncia falsa, siendo que las causas no están desestimadas? Yo creo que la motivación es difícil de entender, pero tiene un complemento político muy importante. Acá, obviamente, pero esa silla es una responsabilidad del Fiscal General, por eso es que decimos que él no tiene el control del Ministerio Público, porque sus fiscales hacen lo que le viene en gana. Por un lado, está bien respetar la independencia, pero vos no puedes dejar que en tu casa cada uno haga lo que quiera. Tiene que haber algún orden, ¿verdad? Es lo mismo, si yo soy el Fiscal General y Raúl el Fiscal, Raúl por lo menos tiene que ponerme al tanto y decirme, mira, Fiscal General, estoy haciendo esto, ¿verdad? Estoy iniciando una investigación, vamos a imputarle a fulano, a mengano y a sultano, ¿verdad? Entonces, yo, Fiscal Político, te digo, pero, pero, Raúl, ¿qué elementos tenés? ¿Con qué herramientas vas a echarte a jugar el partido? ¿Qué estrategias tenés? ¿Cómo vas a avanzar en esta investigación? Entonces, vos tenés casos como este que hoy nos toca a nosotros, casos como el que a mí me tocó en la otra investigación, donde este ilegal ofrece como elementos de prueba elementos que no tenían autorización judicial. aquel mentado video, ¿recuerdan ustedes? Sí. Sí. Y ahora traigo a colación lo que dijo el Fiscal General, ¿verdad? En el caso Pechi, el Fiscal General puso como argumento de que no pueden obtener elementos, supuestamente, para que se encuentran en el teléfono de estos acusados en Colombia, con una carencia tecnológica. Entonces, y pongo nomás, pongo nomás paralelo el caso mío. En el caso de la imputación por cohecho, ilegal, se fue hasta Brasil, obtuvo la cooperación internacional, se entrevistó con el brasilero en Brasil, trajo esa información, ¿verdad? Si bien es cierto, no la presentó, porque obviamente no le convenía, pero finalmente después lo hizo, demuestra de que si se quiere, se puede. ¿Verdad? ¿Por qué no hace lo mismo con el caso de Francisco Pechi? Perdón, de Marcelo Pechi. Doctor, una cuestión. Ahí, en el caso este de usted, ahí ya tiene nuevo abogado. Nos dijo ayer que estaba el doctor René Fernández y el doctor Fuster. Fuster, ¿es así, doctor? En la acción de inconstitucionalidad presentamos al doctor Fuster y obviamente firmé con él. ¿Y quién es su abogado en este caso, doctor? ¿Va a ser el doctor Duarte? Y en este caso todavía no conversamos puntualmente, ¿verdad? Pero estamos hablando con los otros colegas imputados. Probablemente nos presentemos en conjunto en algunas partes del proceso y en otras probablemente en forma separada. Esto lo vamos a ir decidiendo probablemente en el transcurso de la jornada. Doctor, ¿usted habló con el expresidente, Mario Aldo? No, no pude hablar todavía con él. No, no pude hablar todavía con él. Doctor, justo mencionaste el caso de Marcos Vinicius donde estás procesado y me viene nomás así la idea, se había filtrado el video cuando el fiscal le grababa justamente la CIA, esa entrevista, esa declaración a Marcos Vinicius y él hablaba, o sea, era una causa en tu contra, ahora se filtró a la prensa, he visto. ¿Y eso no es lo mismo que es lo que te están cuestionando hoy en día a usted, doctor? No, no, bueno, en ese caso no sé a quién le atribuyen la filtración. En el caso presente, ahí nos atribuye a nosotros entregar, entregar un, creo que es el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá. Que al final eran antecedentes judiciales y policiales nomás, ¿verdad, doctor? Que finalmente era eso, ¿verdad? Cuando la... y conste que la información era real, ¿verdad? Las empresas abiertas allá en Panamá efectivamente estuvieron registradas por los hijos o el mismo cárter que no, que no declaró en su... no presentó en su declaración jurada, ¿verdad? Y eso es cierto, o sea, pero a mí me atribuyen la autoría de la filtración porque en algún momento dije que la Fiscalía de Panamá está investigando a Carta. Pero, ¿la prensa panameña no publicó eso también, doctor? No sé, yo recuerdo la... yo recuerdo, recordaba todos los entretelones del caso Panamá de una publicación del diario El País, de Montevideo, que fue en... creo que en octubre o septiembre, octubre del año 2021. Tengo inclusive, creo que el material que... que se publicó en su momento, ¿verdad? Referente a todo lo... a lo no declarado por Carta. ¿Y a eso usted se refirió entonces? Claro, eso ya estaba siendo investigado por la Fiscalía panameña. Y lo que dije en enero, ¿verdad? Hacía referencia justamente a eso. Inmediatamente asociaron ese hecho con la... con la supuesta entrega a los periodistas de una... de la copia de ese pedido de informe que yo nunca tuve. No van a aprobar de que yo envié algo desde mi correo o mi WhatsApp. Aparte, tampoco hay declaración de ningún periodista que diga que usted le dio. No, no hay. No hay. Son así indicios, ¿verdad? Subjetivos del Ministerio Público adoptados por la... asumidos por la denunciante y aceptados por el Ministerio Público. No hay... no hay... y lo mismo en el caso de Carlos Atreida. Doctor, otra cosa. Con esto, prácticamente, todo lo que le denunciaban por lavado de dinero a Horacio Cártez están imputados ya, por un lado. Y, por otro lado, habla de que la imputación dice que le causan un daño a Horacio Cártez. En este caso, ¿no tendría que ser, digo yo nomás, difamación, calunia, injuria, o algo parecido? Esa es la... esa es la... la... diría el... el procedimiento post-desestimación. ¿Verdad? Porque tampoco... tampoco podría correr esa acción penal privada porque aún no se expidió el órgano de investigación, que es la Fiscalía. No se expidió. Nadie dijo de que esas denuncias eran falsas. Eran... eran... eran incorrectas. ¿Verdad? Y aún en este caso, siendo funcionarios, tenemos que hacer ese tipo de denuncias. O sea, no... no podemos no hacerla. ¿Está obligado por ley? No, totalmente. En el caso de la rey en Ceprelat, gracias a que justamente se presentaron ese tipo de denuncias, salvamos una situación que fue truncada en su momento por el mismo Horacio Cártez, ¿verdad? Porque Horacio Cártez fue cuando asume el gobierno en el 2013, obviamente acalla ¿verdad? Toda... todo tipo de información que podría generarse desde la Ceprelat, desde la Senat, desde la Senac, ¿verdad? Desde Contraloría hacia su... hacia su persona. ¿Verdad? Y una vez que asume el nuevo gobierno, obviamente eso va saltando y teníamos con la presión internacional de Gafilat de que el Paraguay estaba a punto, a punto, por culpa de esta gavilla, estaba a punto de pasar a la lista gris. Entiendo. Con todas las consecuencias que eso acarreaba. Entonces, por eso es que en el Congreso empezaron a generarse leyes que se requerían justamente para estar a tono. Y entre esas aparecen también investigaciones penales y la gran falencia era justamente que la fiscalía no generaba investigaciones y tampoco cuando en las pocas que generaba la fiscalía el Poder Judicial no condenaba. Ese era el punto a resaltar por parte de los auditores de Gafilat cuando hicieron su intervención en nuestro país. Hay un punto en la imputación, doctor, que se refiere justamente a quien era su asesor de inteligencia financiera, Daniel Farías Cronahueter. Dice que él estaba de marzo del 2021 a junio del 2022 en el Ministerio del Interior comisionado desde la SED. Sin embargo, antes de ser comisionado, porque después se va a hacer prelat y antes de ir a hacer prelat él colabora supuestamente para elaborar este informe de inteligencia en contra de Cartes y eso se le cuestiona que siendo un funcionario ajeno él empieza a formar parte, a contribuir como le dice la fiscalía, doctor. Bueno, Dani era un asesor y yo lo conozco a él desde el Ministerio Público, él estaba en tributación, él estaba en una unidad de investigación financiera dentro de tributación, habíamos hecho varios casos, él también había esbozado toda la denuncia contra González Daer en su momento, gracias a eso después se fue descubriendo mucho más cosas, participó de muchas investigaciones de carácter financiero, él es abogado y aparte buen investigador, a él le atribuyan ciertas acciones que realmente desconozco se hayan hecho, él me ayudó a mí en diferentes eventos dentro de la Fiscalía, creo que también en el Senado, en la Senado y posteriormente en el Ministerio del Interior, fue comisionado, no estuvo en forma irregular porque yo necesitaba gente que podía justamente traducir este lenguaje financiero que no es muy técnico, entendible sino que es muy técnico, a un lenguaje más coloquial, más entendible y lo mismo tenía gente en materia de inteligencia en el Ministerio porque justamente el gran déficit que encontramos en el sistema de seguridad e inteligencia interna era de que no había cooperación, no había interrelación entre las unidades, por eso ya con el FDI entonces habíamos habilitado en el Ministerio del Interior para eso una oficina que permita que operen todas las instituciones públicas con esos diferentes agentes de inteligencia. obviamente yo no puedo manejar un ministerio sin tener asesores de mi confianza y asesores que conocen la materia y Dani era una de las personas que conocía la materia tributaria y financiera el movimiento de la de esta de las no solamente de la organización Carter sino acordate que en el Ministerio se inició la operación Smart ubicada esa operación la operación Smart fue la que inició la investigación en relación a Sebastián Marcet por eso Smart en Paraguay con la policía de triple frontera en Alto Paraná se trae nuestra nuestra unidad de inteligencia del Ministerio empieza a trabajar sobre ese caso que posteriormente se convirtió en en a ultranza pero la operación Smart iniciamos gracias a esa tarea de formación y capacitación que tenía y la experiencia que tenía Daniel en nuestra nuestra unidad de inteligencia o sea que había luego esa esa apertura para poder colaborar entre instituciones doctor con relación a informe de inteligencia dentro de ese esquema obviamente se requería informe de CEPRELAT se requería informe a CENAT a tributación se requería informe a diferentes entes a migraciones era era mucha información o sea si vos querés hacer un trabajo de inteligencia y bajarlo en un informe que pueda servir al ministerio público que es lo que hicimos en su momento y en su momento también se había lamentablemente filtrado la información yo creo que de la policía se filtró la información referente al estatus de Sebastián Marcel en nuestro país y se fugó luego de esa fuga viene un atentado contra un comisario de inteligencia que operaba en la triple frontera no sé si recuerdan atentan contra él él puede defenderse le hacen correr a los que atentaron posteriormente fueron tomados y todos eran miembros del PCC y Sebastián Marcel es un este un mimado y financieramente apoyado por el PCC y luego luego ya viene lo de lo de Marcelo Pecci en Colombia entiendo entonces lo de no sé si vas generando el el hilo Sebastián Marcel PCC a Ultranta viene el atentado contra la policía el asesinato a Marcelo Pecci y eso es tan difícil conseguir ya entiendo doctor entonces aún no tenés defensor confirmado pero estás esperando vamos a irnos todos juntos probablemente un solo defensor sería es muy probable y quién sería en principio se tiene ya ese y estamos viendo estamos viendo como todos somos abogados pues vamos a ver si asumimos nosotros directamente o se incorpora alguien de la confianza de todos ya tampoco hay fecha para indagatoria doctor no fuimos notificados ya y bueno doctor muchísimas gracias por su tiempo muy amable de su parte vale pues a ustedes gracias doctor hasta luego usted está escuchando pds gracias gracias ¡Gracias!